Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de vuelta a Blasphemous 2, justo donde nos quedamos con el video anterior. Vamos a seguir en la Madre de las Madres. Un área que, como dije, tiene los mismos enemigos inclusive que en el 1. O sea, es a ese nivel. Ah, no puedo pasar porque hay una pared. La Madre de las Madres era un área jodida en el 1, además, porque era una de las últimas áreas. Yo no sé cómo va a estar este en ese sentido. Ok, eso para subir de vuelta. Uh, estos enemigos. Que eran re jodidos recién. Ay, mirá, qué tonto. Ahora no me está sacando tanta vida, pero... Tengo que tener un poco de cuidado con el timing de mi pelota gigante de dolor. Que no me sé el nombre. Ahí estamos. Tuki. La música es como... Inclusive cuando vos llegabas a la Madre de las Madres en el 1, la música era como más ceremonial, si se quiere. Porque, a ver, es como la iglesia de las iglesias. Y acá, que el lugar está como en decadencia. Es como una música más triste y al mismo tiempo más... ¿Cómo decirlo? ¿La tonada es más alegre? Y al mismo tiempo es más triste. Es como hay algo... Pero al mismo tiempo el tema original del área en el 1 tenía como una tonada medio aguda. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Una pared secreta. Primera que encontramos. ¡Oh, como en el 1 de la night! Bueno, en el 1 vos tenías que atravesar esta puerta para... Ah, no. Acá es donde conseguimos la pintura. Acá es el mar de tinta. Ok. Bien. Entonces tenemos que volver para la Madre de las Madres. Acá tenemos todo. Me gusta que marquen el ascensor de esta manera. Bueno, a ver. ¿Dónde chuchas tengo que ir ahora? Me reemplazaron en el enemigo ahora que lo pienso. No estaba el tipo ese de la espada recién. Estaba el grandote. Hicieron al revés que el famoso alfajor. Probamos el grandote primero y ahora nos estaban diciendo probar al chiquito. Ahí estamos. Esos enemigos nunca fueron muy difíciles. Simplemente tienen mucha vida. El primer teletransportador. Pero no tenemos lugar para teletransportarnos todavía. O sí. A ver. Estos lugares sirven como ciudad de santo nombre. Perfecto. Son los lugares de viaje rápido que tiene este juego. Que no son muchos. Tipo. Y encima tenés que encontrarlos. Perfecto. A ver. ¿Puedo mirar por acá? Qué bicho raro. O sea. Yo sé que es un NPC. Pero casi que me da miedo venir a buscarlo. Encontrar hermanas. Qué raro suena. Tipo la voz que tiene. Pero bueno. Acá ya sabemos a dónde van las hermanas que vamos encontrando. Qué nos van a dar cuando lo hagamos. No tengo idea. Pero eso ya lo descubriremos. No todo lo vamos a descubrir en el primer video. Es más. Diría que la menor cantidad de cosas es lo que vamos a descubrir en el primer video. Aunque este técnicamente es el segundo. Pero ustedes me entendieron y no pasa nada. Vamos a teletransportarnos de vuelta. Y vamos a seguir por donde estábamos. Todavía tenemos un tramo. Pero me ha gustado. O sea. Ah mirá. El símbolo. ¿Qué será esta cueva? Tañir del retorcido. Vamos a ver qué es eso. Invoca una campana fantasmal cuyo tintineo causa daño místico. Bueno. No es exactamente lo que vengo buscando. Pero gracias. Tuqui. Se siente mejor el movimiento también del juego. Respecto del primero. El primero se sentía mucho más pausado. Esto es como... Dark Souls 3. Lo que es Dark Souls 3 al Dark Souls. O sea. El Dark Souls se siente como mucho más lento. Pausado. Acá tiene pinta de que hay algo. ¿No? Bueno. Mientras que el 3 ya era un poco más ágil. No tan tosco. Ahí. Pero ahí no podíamos pasar. Y acá tenemos camino para abajo. A ver qué onda. Podría curarme pero no tiene mucho sentido. Ah ok. Acá no puedo avanzar. Y acá teníamos otro acceso a la derecha. Ahí estamos. Voy a saltearlos a estos enemigos porque son medio molestos. Automáticamente empieza a eliminar un par. A ver si... ¿Cuánto me dan de plata? Me dan 120 de plata. No. No puedo... Quizás no debería haberlo salteado. Digámoslo de alguna manera. ¿Eh? Me pasa que estos enemigos no podían hacer ese movimiento de subir escalones en el 1. Pero bueno. No es algo grave. Y estos... Ah mirá. No. 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 No vale. No sabía que tenía tan poca vida. Decí que estamos cerca pero... Y habíamos encontrado un casco de uno de estos chabones antes. Y como no estaba el tipo. Yo asumí que ya no iban a existir en este juego. Como que era un... Era una referencia digamos. Pero... Los tipos esos con el campanario en la cabeza. Eran uno de los enemigos más difíciles del primer juego. Así que... Nada. Tengo que tenernos un poco más de respeto. Pero de vuelta. No sabía que iba... A pelear acá también. Post el tema musical está fantástico. Super... Serio pero fantástico. Ahí estamos. No eran enemigos particularmente difíciles igual. Bueno. Acabo de decir todo lo contrario ¿no? Pero... Pero una vez que le sacabas la ficha. Que tenés que ir como por detrás. Y qué sé yo. No se volvían tan difíciles. ¡Oh! ¡Oh! Y también parece que las... Ejecuciones parecen ser propias. ¡600 suscriptores! ¡Posta Manu! ¡Ey! ¡Viene ahí! Gracias por la... Gracias por la noticia. Es una muy buena noticia. ¡Oh! ¡La hermana! ¡Agradecidas quedamos! Y este chabón también era una referencia al primer juego. Era una de las... De los NPCs que tenías una misión. Gracias Manu por la noticia. Nada. Hoy Manu estuvo en casa y... Mi hermano. Estuvimos jugando un poquito de Armor Core. Camille estuvo mostrando un poquito el... El... Elden Ring a Manuel. Así que lo instruimos un poco en los juegos de From Software. ¿Hay algo que me está haciendo...? ¿Cómo? From no nos pagó. ¿From no oficia este espacio? Ojalá. From... Si estás escuchando... Te tiro la idea. ¿Cómo andás Hidetaka Miyazaki? Pero... Bueno, nada. Le estuvimos mostrando a Manu el Armor Core. Que le gustó mucho. Y casi logra vencer al primer jefe. Y también lo jugó Kami. Y Kami jugó bastante mejor de lo que ella misma esperaba. Así que... Nada. Y hoy le comentaba a mi hermano que... Estaba a un suscriptor de llegar a los 600. Que no. El ataque que debe tener este bicho debe ser medio... Ah, ahí está. Y nada. Es algo que claramente me pone contento. Vamos a hacer esto así. Nos lo sacamos de encima más rápido. Ah, es como que lo mantiene en un lugar. Y después queda cargado ahí. Ok. Ah, directamente no le puedo pegar. Del lado del campanario. Que entiendo que es como una especie de campana. Que no me hayas tomado el ataque ahí fue medio polémico. Vamos a curarnos porque me parece que lo voy a necesitar. Me va a ganar. No, me va a ganar. No. Dejame pasar. Ok. Enemigo número uno al que le tengo que tener respeto. Encima creo que estamos re lejos. Sí. La respuesta es sí. No es grave, pero... Porque además los enemigos en general, salvo ese, vienen siendo o esquivables o fáciles. Pero bueno, nada. A intentar no caer antes porque no es como en el Souls que perdés la plata y si volvés a caer antes de juntarla la perdés para siempre. Por suerte eso no está acá, pero... Igual, nada. Puedo invocar, puedo usar menos hechizos. Bueno, tiene un par de condiciones. Lo que sí me parece raro es no poder esquivarlos a los chavones estos. Ah, cuando hacen el ataque puedo esquivarlos. No, tampoco. Es que estoy intentando ver cómo hacer para pelearles. Dale, un golpe más. Ahí está. Hay algo que me estoy perdiendo de pelearles a esos chavones, pero... Te voy a dejar de decir chavones, güey. Ahí estoy asumiendo el género. Igual con toda la temática que tiene este juego... Ah, no. Le voy a decir algo. Mucha gran parte de la iconografía que tienen las religiones es... Está dividido tanto en femenino como en masculino. Vamos a tocar esto por si el chabón pasa. Hace bastante daño la cosa de esa. Ahí estamos. Ahí estamos. Como me gusta decir a mí. Y si vamos por acá... Por acá es donde nos quedamos, de hecho. Ah, no te había visto, amigo. Ahí está. Vamos a una marca. ¿Qué? ¿Aca no pasamos? Qué raro este lugar. Pero bueno. ¿Será que el mapa no se actualiza? A menos que... Tipo graves. Voy a tener que eliminar a este chabón porque... Vamos a curarnos. Con esto voy a poder juntar las penas. Ok. Es un salto y punto lo que tengo que hacer. Y creo que le puedo hacer dos golpes. Ahí está. Con esto acá... No quiero decir todo el tiempo que ahí estamos. Y para ahí necesito pasar por el otro lado. Perfecto. Esto acá. Ahora podemos retomar a estos enemigos. Ok. No sabía que ese enemigo me iba a pegar de esa manera. ¿Y cómo hago para volver a subir ahí? Ahí está. No son tan difíciles, pero... No sé qué hace la campana. Ah, la campana está arriba. Las plataformas. Ok. Bien. Esto me va a dar los... Plata. Las lágrimas. Y ahora. ¿Para dónde chucha tengo que ir? Me marca que acá hay una entrada. Está cerrada, pero... No es una puerta secreta. No es una puerta secreta. Bien. Y la otra puerta está cerrada. Entonces, tengo que ir como por arriba, derecha y abajo. Esto es lo que me gusta a mí de los Metroibani. Igual, ponerme a explorar y descubrir cositas. Uh, tenemos un pibito ahí. Pero no puedo llegar, me parece, bajo ningún concepto. Me imagino que cuando tengamos el doble salto o algún tipo de herramienta parecida, vamos a poder... Ah, ok. Me re pegaste. ¿Qué? ¿No agarré la culpa? ¿Por qué tengo culpa todavía? Si yo la agarré... Honestamente no tengo idea. Tipo, entiendo que debería... Haberse... Limpiado. Si agarré la... No sé, supongo que ya la voy a descubrir, pero... A ver, esto acá. Esto acá. Ok. Es un... Hay como esos pequeños desafíos, medios speedrun. Martinete de fragua y trueno. ¿Qué quiso hacer ahí? Ah, mirá. Ah, tenemos versos y cantos. Lanza un mazo electrificado en un arco que causa daño de relámpago. Bueno. Vamos a probar. Vamos a jugar. Y... Acá no tengo nada más para hacer. ¿A dónde tengo que ir? Me imagino que la respuesta está como por acá. O como por acá. Si no, no se me ocurre. No sé, supongo que de vuelta. Yo dije que esa era la parte que me gustaba, así que... Me voy a comprometer con eso. Pero por acá no es. Me parece que lo que más nos va a convenir es ir hasta el teletransportador. Y de ahí encarar la vuelta. Sí, me conseguí por ahí. Acá por suerte... Por lo menos los enemigos no vuelven una vez que ya pasaste y ya los venciste. Eso es un pequeño plus. Y acá tenemos el punto de guardado. Este lugar también tiene pinta de jefe o algo, pero bueno. Estaban los bichitos saltarines. Vamos por acá. Para acá abajo no podíamos ir. Che, qué raro. Se me habrá buggeado. O sea, o sí o sí tengo que ir a limpiarme la culpa con el NPC. Sí, eso sí me parece raro. O por lo menos en el 1 no era de esa manera. Eso no quiere decir que las cosas no pueden cambiar, pero... Pero me parece raro porque hasta ahora el juego no había funcionado de esa manera. Salté el de la espada porque es muy difícil de derrotar. Y en este momento creo que no necesito ni la plata ni el desafío. Así que... Y ese chavo, el otro tipo, que es el tipo volador, digamos, no representa mayor desafío. Así que dije, bueno, ese sí vamos a buscarlo. Vamos a ver. Ahí está. Y ahí tenemos otro premio. Que ya vamos a ver cómo lo conseguimos, pero... Pero de vuelta, se me hace que tenemos un doble salto o algún tipo de herramienta. Tipo alguna de las otras armas capaz me da la habilidad de... De saltar doble, por ejemplo. Bien. No sé si tenemos algo más que entregar. Esto, el nudo del rosario, todavía no. Y el varal templado de la contienda. Su fuerza resuena en el arsenal de penitencia, permitiéndoles despertar. Supongo que todavía no lo vamos a encontrar. Eso. Con esto. No hay daño de caída. Así que... Vamos por acá. Tenemos un par de accesos para este lado. Porque si no, también tenemos este. Pero me parece que ese justamente es el que no podemos acceder todavía. Ah, o capaz podemos acceder de alguna forma por acá. Vamos por acá. Ah, mira. Esto no estaba abierto antes. ¿Y esto? ¿Hola? Las voces son fantásticas. Os encontráis en el comercio de Regina. Mis mercancías son mi hogar. Mi lecho. Son parte de mí, como yo soy parte de ellas. Vos señaláis. Y este diligente brazo os concede vuestra petición. Ok. Es un negocio, básicamente. Una de las semillas para el que mora en el secreto. Las veladoras brotarán para aquel que necesite la genuina protección. Semilla de cera. Pendiente del pesar. Cuenta de caprichos. Aumenta la resistencia al daño místico. Estas deben ser cosas para el... Ahí lo dice. Para el rosario. Y después tenemos las estatuillas. Aumenta la ventana de tiempo para efectuar un bloqueo. Todavía no tenemos bloqueos. Recupera salud tras una ejecución. Reduce las penalizaciones por acumulación de culpa. Aumenta el fervor generado de la técnica de enemigos. Y aumenta ligeramente el daño de las plegarias. Me parece que esta está buena. Eventualmente las voy a querer comprar todas. Para ser justos. Voy a aumentar la resistencia al daño místico. Me parece que nos puede venir bien para el bosque eso. Vamos a comprar esto. Simplemente por el hecho de tener un par de ítems más. Ahora tenemos que ir con el muchacho. No sé si puedo... No, lo puedo poner acá directamente. Colección de figuras. Fervor al atacar. Este ya lo tengo equipado. No lo puedo colocar. Lo necesito ir sí o sí con el... Con el escultor parece. Eso me parece medio raro, pero... ¿Estás bien, Chuchi? ¿Tenés frío? Poco. Acá... ¿Querés prender el horno para calentar un poco? Poco. Acá Cami está de fondo. Se fue a abrigar y le digo... Está un poco fresco hoy igual. Comparado con otros días. ¿En qué os puedo? Abrir el retablo de favores. Sí, solo puedo venir con este tipo. Para equipar las cosas. Vamos a poner este. Y conjuntos. No sé qué será eso. Herramientas no tengo ninguna. Y yo acá tengo en la cuenta del rosario. Aumenta el daño de resistencia mágica. Pero... Mística. Pero no tengo más espacios de rosario. ¿Y esto qué hace? Porque recién... Hay algo... Las colecciones de figuras... Supongo que es algo que necesito todavía. O capaz... Las que tengo no generan una colección. Ya eso lo vamos a descubrir más adelante. Tengo que ir para la derecha. Bueno. Vamos a llegar hasta el punto de guardado. Creo que no podía bajar. Así que... Y vos también sos comerciante. A ver qué tenías. ¿Podéis echar un vistazo? Un vistazo a nuestro escaparate. Nada de vuestro... Una lástima. Nada de vuestro interés. Una lástima. Las voces también son menos lúgubres. En el 1 era todo tipo... Deprimente. Acá es como que por lo menos... O sea, los chabones no la están pasando bien. Pero tampoco están tan mal. O sea, como que... Se les nota otra voz. Como que... Ah, bueno, sí. Yo no estoy tan... Tan bajón. En el 1 es como... Oh, el milagro me ha castigado. Y ahora debo cumplir una pena. Acá era que no podíamos pasar. Y acá no había nada. Más que enemigos molestos. Bien. ¿Hay algo acá? Me parece que no. Ah, sí. Bueno, en una escalera igual. No es mucho, pero... Y por acá... Y por acá... Que acá teníamos el acceso ahí arriba... Al que... Hay... Tuki... Esto acá... Esto viene acá... Bien. Y... Ahora... Tenemos... Este lugar que no lo probé... No probé ir. ¿Por qué la música es como árabe? No... No árabe. Estoy diciendo... Bueno, acá Cami me aporta de fondo... Que pensá que en España hay una fuerte influencia árabe. Claro, por los moros y todo eso. Sí, sí. Hay muchos en Camila. Y claro... No lo había pensado... Y es cierto. Bueno... Por algo Cami es la copilota del canal. Pero... Tiene cierto sentido entonces que... El juego maneje cierta... Cierto lenguaje... Aunque sea desde la música. Encima estamos medio en la época... No quiero... No quiero... Pecar de desconocimiento, pero... Me imagino que la época que el juego más o menos busca retratar... Debe haber tenido como más influencia todavía. Bueno, a ver... Por acá... Nada... ¿Y esto se puede romper? Sí. Perfecto. Las áreas también son más dinámicas. En el 1 es como que era mucho... Área cuadradita. Acá siento que hay un poco de diferencia en ese sentido. Bueno, la mercader que vimos recién... No sé... No quiero decir que era árabeo... Pero había algo de influencia en eso también. De vuelta... No es lo que busca el juego, pero... Si el juego busca tener un tema con la historia de Sevilla, creo que era la gente del estudio... De The Game Kitchen... Nada, o sea... No van a ignorar referencias... O sea, todo lo contrario. Estos enemigos... Lo que tienen... No son tan difíciles, pero sacan una banda de vida. Así que... Tengo poco cuidado... Que para ser justo es medio lo que estoy teniendo... La puedo pasar muy mal. Ahí estamos. Por acá puedo subir... Vamos por acá... A ver qué puedo llegar a encontrar... Un secretito... Secretito... Ok... Acá no puedo subir todavía... Ahora... La música es eso... Es como... Hay algo en el... El juego está planteando que... Se viene un nuevo hijo del milagro. Pero nosotros sabemos lo que hace el milagro como en la gente, digamos... Por el uno. Y la música me parece que está reflejando... En varias áreas... Ese tono... Tanto triste como... Alegre al mismo tiempo. Es como que... Son tonos agudos... Que uno podría asociar quizás a una... Algo más... Feliz... Y sin embargo nosotros tenemos una misión... Es como que... La felicidad del nacimiento... Pero al mismo tiempo... No sé... Qué tan contenta está la gente con esa idea del nacimiento. Dicho por periodistas españoles de videojuegos... El juego es sumamente españita. Así que me parece que son referencias más claras. Sí... Bueno... O sea... El juego es súper... Es España... Mucho más que el primero. Me parece que el primero se quedaba mucho con la idea de la religión. Y me parece que este es más... O sea... Sin abandonar eso... Me parece que incorpora muchas más cosas del lenguaje más español... Y la cultura española. Me da la sensación que yo puedo golpear esa campana... Pero... Lo que pasa es que el juego me está queriendo decir que no. Que necesito poder utilizar el reflejo. O los espejos que están ahí más que el reflejo. Yo sabía que eso... Que esas estatuas de hilo... O de telarañas... Algo iban a albergar. Estoy muy cerca del jefe. No sé si es por acá o por abajo... Pero ya lo vamos a encontrar. Extraño la capacidad de bloquear y hacer parries como en el primero. Supongo que de eso no lo van a incorporar, pero... Vamos a ganar espacio porque... El chabón del candelabro me está... Ahí está. No sé, la música de esta área es como muy... Eso... Entre feliz y triste al mismo tiempo. Estoy viendo si en los cuadros... En el 1 hay una habitación secreta... Cuyos cuadros son referencias a otros videojuegos y eso. Yo estaba viendo... Este no parece ser el caso. Pero me detuve un segundo a leer... A ver las ilustraciones. Porque digo, capaz en una de esas hay una pequeña referencia. Algo que no estoy viendo. Pero parece que no. O de buenas a primeras parecería que no. Ok. Si vamos para abajo parece que encontramos lo que sería el primer jefe. Me gusta esto que los enemigos salgan de muebles, por ejemplo. Qué raro esto. Ahí tenemos que usar una habilidad. Ahí también parece. O necesitamos una cuenta del rosario particular. Vamos a ir pronto. Luego se puso a comer. Ah, luego se volvió loco. Acá de fondo. Que le pintó. Le pintó. Vamos por abajo. Porque me parece que... Por allá no estábamos encontrando mayores caminos por los cuales avanzar. Dale. Sacame el Beyblade de acá. Ahí está. Recién me acabo de curar. Esto debería hacer que la mina vuelva, me parece. Sí. Ahí está. Perfecto. Todo esto es rompernos por las dudas. Y vamos a ver si esto nos lleva al... Ok. No es el primer jefe esto. Pero es un punto de teletransportación. Y para abajo tenemos uno. Igual no voy a usarlo ahora. Estamos cerca del jefe. Quiero pelear el jefe. Quiero pelear jefe. Vamos. Vamos. Pero no quiero un... Uno de los puntos que para mí el uno tenía relativamente flojo eran los jefes. Había algunos que estaban muy buenos. Especialmente los que fueron incorporando con los DLCs. Pero los bases me dejaban un poco desear. Muchos eran más puzzles que enemigos. No que no proporcionaron un desafío. Pero como que las peleas no estaban tan buenas. Por ejemplo, la cara que tienen las dos manos. No me parecía una pelea copada. El bebé nunca me gustó mucho. Dale. ¿Qué fue ese golpe mentira? En cambio... Crisanta, por ejemplo. El chabón que estaba en la puerta, en el puente, antes de entrar a las Madres de las Madres. Y bueno, el jefe final, por ejemplo. Había un par que eran muy buenas peleas. El tipo de juego. Desde ya, como dije, las jefas que incluyeron en los DLCs también. Ese no se cae. De todos los candelabros, ese no se cae. El único que le presto atención y no se cae. Bueno, a ver. Ok. Voy a correrme por si el candelabro decide golpear. Necesito algo para hacerle par de estos bichos. Esto. Dale, déjame pegarle. Ahí está. Ahí me dejó pegarle. Ok. Con el fuego estos enemigos son bastante débiles. Lamentablemente no puedo acceder por ahí. Se me hace que me estoy per... Decime que esto no es un jefe porque... No, las dos espadas. Capaz son las dos espadas y un jefe. Che, muy buena. Nueva arma obtenida. Sarmiento y Centella. No sé por qué el nombre me da mucha gracia. Sarmiento yo lo tengo como un apellido. Entonces es como... No sé qué significa algo. Sarmiento y Centella son las armas más rápidas de tu arsenal. Fueron forjadas para ser blandidas por expertos de la escuela de la verdadera destreza. Cuyas rápidas y certezas estocadas combinaban con la maestría de la defensa. El respeto por los preceptos de esta escuela puede llevar al éxtasis a su portador. Potenciando sus estocadas. Ok. RT y X y RB. Ah, podemos... Ok, con esto podemos hacer el parry. Tu arsenal ha aumentado. Pulsa LB para cambiar de arma. Puedes cambiar el orden de las armas en el inventario. Ok. El cambio es automático. Rápido. ¿Y cómo era esto? Ah, si yo hago así tengo un ataque especial. Bueno. ¿Aca hay algo? Parece que no. Bueno, este movimiento medio que estaba en el 1. Che, pero buena onda igual. Vamos a ver si hay por acá. Ah, entonces yo entiendo que ahora... Ah... Ok. A ver si lo puedo hacer en el parry. Sí, pero igual me pegó. Y bastante más. Ah, como es petizo... Ok. Me entusiasme. Pero es como... Como es petizo con este ataque puntual... Tengo que pelearle de otra manera. Bueno, también puede ser. O sea, no es que puede ser. Es. Pero... A ver si... El parry... Ok. Estos enemigos descubrí que es más fácil eliminarlos con lo que ya tenía. ¿Por qué salió otro? Ese no estaba antes. Acá. Dale, chicos. Déjenme en paz. Ahí está. Ok. Estos enemigos son más débiles... Si usamos el... El coso grandote. Obviamente después el coso chico... Nos va a permitir accesos a ciertas áreas. Pero estos, como tenemos un área más generosa... Podemos pegarles... Mientras están en el suelo... Sin mayores inconvenientes. Estos quizás... No sé. Necesitamos la parada. No. Eso suena medio raro. Pero... La parada de las... De los estoques. Eso. Bien. Tenemos que ir como por debajo. La mina que le gustaba Beyblade de chico. Ahí estamos. Guarda que están estas cosas que... Se caen estos candelabros. Ok. Los podemos romper a los Beyblade. Perdón si digo Beyblade... Pero es como... Es una referencia a Beyblade. A mí no me engañan. Ok. Esto entonces... Yo hago esto así. Y simplemente para pasar de lado. Perfecto. Y acá qué hay. Un secreto. Ok. No chicos. Primero vamos a hacer así esto. ¿No hizo el fuego? Ah no. Ah. Hay uno azul ahí. Ese azul tiene más vida. Bien. Ah, mirá. Ok. Los pajaritos es lo que menos me importa. Me preocupa más la mina Beyblade. Lo que sí ya perdí todos los frascos que tenía. Por favor. Eso. Beso fervoroso. De esos me gustan a mí. Trozo de tela usado por las altas entidades para limpiar su mano después de haber sido pesada. Ok. No sabía que tenían un pañuelo especial para eso. Acá hay algo. Parece que no es el caso. Igual no es a donde quiero ir. O sea. No. No me vas a pelear. Ahí está. Con las minas Beyblade. Bien. No. Estoy medio lejos del punto de guardado. Eso. Pero los enemigos estos ya los derroté. De última los puedo intentar saltear o algo. Pero ahora vemos. Pero. Estoy muy cerca del jefe. Y. Y tengo ganas de ver que no. Creo que me lo gané. Ah. Bueno. Y llegamos a los 600 suscriptores. Me informaron un rato. No sé si lo dije en este video o en el anterior. Pero. Eso es una gran noticia. Falta. O sea. Uno. Literal. Así que nada. Es un. Es una buena noticia. Es algo para. Ponerse contento. Para. Esto. Ya aprendimos que esto no funciona. No contra estos. El parry. Suena con muy buena idea. Hasta que te das cuenta que. Que. Me gusta que el juego está incorporando esta idea de. No solo las armas están por decisión. De. No solo por gusto digamos. Sino que. Un enemigo puntual. Te puede convenir usar una cosa o la otra. Y me parece que eso es muy inteligente. Eh. Porque me parece que en el. En el uno. Si bien vos solo tenías una espada. Que era la. La mea culpa. Me pregunto si estará la mea culpa en algún momento de este juego. Eh. En el uno. Vos solo tenías la mea culpa. Por un lado. A ver si puedo. Ok. No puedo abrirlo con esto. Así que. Lo vamos a ignorar. Eh. Pero después con los hechizos y toda la bola. Es como que te terminabas quedando con uno. O tipo. Te terminabas cazando más con uno que quedándote. Acá luego empezó a toser un poco. Recién estaba comiendo. ¿Estás bien amiguito? Y me parece que acá tendríamos que bajar. Bueno. Es lo que hicimos antes. Así que sí. Uy. Está acá. Bien. Uy. Guarda. Esa. Vamos a hacerlo así. Más rápido. Claro. Yo había venido para acá. En mi intento de descubrir mecánicas nuevas. Esto me abre una puerta. Ah mira. Y me gusta cómo está señalizado el tiempo que vos tenés. Después. El tema es que nosotros vamos a necesitar algo para romper esa. Esas puertas como de madera. Ah. Jódeme que ahora me puedo pasar. Qué raro. O sea. Abrimos una especie de atajo. Siento que hay algo que me estoy perdiendo con esas paredes. Pero parece que vamos a necesitar otra habilidad antes de poder acceder a ella. No le discuto. El juego. Así está pensado. Pero un poco le discuto. Ah no me tiré. Entonces vamos a tener que ir acá al ascensor. Dale. El candelabro no les pega a las minas. Polémica esa decisión igual. Polémica. Vamos por acá. Ahora no sé a dónde demonios estoy lleno. Porque el camino parecía bastante obvio hacia un jefe. Y ahora ya no tanto. Acá es un área. Ese es el coro de las zarzas. Que la zarza es un pájaro si no me equivoco. Acá tenemos el teletransportador. Que no sé para qué lo usaría. Aunque nosotros ahí tenemos... No, pero esa puerta estaba cerrada. ¿A dónde podemos ir? Acá no me sirve de nada hasta donde yo sé. Y puede ser algo por acá. Capaz el primer jefe es el de la primera área que encontramos. Igual acá tenemos más cosas para explorar. Ok. No, no tenemos más cosas para explorar. Ah mira, puedo bajar rápido. Dark Souls. Uf. Ok. Ok. Estos enemigos. No, por favor. Señoras fantasmales, por favor. Mirá como le bloqueé. Le cancele el daño al otro. Usando la animación. De ejecución. Toma un jugador. Bueno, hasta ahora voy cayendo muy pocas veces en el juego. O sea, un poquito gran jugador soy. Ya el chabón se lo estaba recreyendo. Todavía no había tenido ni un desafío en el juego. Vamos con esto. Porque lo voy a necesitar. Igual siento que por acá ya pasé. Y el juego no me lo estamos... El mapa no se actualizó, digamos. Estos bebés son bastante sencillos. Polémico que... Polémica que no pueda pasar por allá. Bueno, estos... Esos enemigos son muy de Castelvania. Ahí está. Puedo mirar la cámara... Puedo mirar con la cámara hacia abajo. Aún cuando estoy colgado. Eso me viene bien. Acá tenemos un acceso. La mecánica esta es fantástica. Se siente muy bien. Ah, mirá. Y puedo golpear para arriba o para abajo. Ay, parece que puedo... Como hacer una especie de pogo. O sea... Como en el Hollow Knight. No mucho, pero hay algo... De poquito. Y había un acceso a una puerta. Necesito ver qué había ahí. Porque no presté mucha atención. Ah, es esto. Bueno. No. Ok. Fall into spikes and survive. Ok. Basta, Pablo. Vamos a hacerlo por la forma... Lenta y aburrida. En el 1 no sobrevivías si te golpeabas las... Si te golpeabas con los pinches directamente. Así que agradezco mucho... Que este juego sí te lo permita. Sobrevivir. Que no sea un insta... Basta. Picho feo. Ahí estamos. Ahora tenemos que seguir por acá. Ahí tenemos a... Los invocadores. Me imagino que estos enemigos deben ser los que hacen daño místico. Por eso un poco también... Me puse el coso que en teoría me da resistencia. A dicho daño. En teoría podemos ir por arriba ahora. No. Ok. Ah, por... A ver, para, para. Ok. Es más arriba. Acá estaba la voz de la... De la mina. No. ¿Dónde vuelvo? A ver. Bien. No sé qué hará. La campana es... Güey, me sacó una banda de vida el bicho esto. ¿Qué es lo que hace la campana? ¿Qué es lo que hace la campana? Ok. No, no tengo idea. Ya lo vamos a descubrir, pero por ahora la respuesta es... No tengo idea. El cuervito este. Bien. Por acá teníamos un punto de guardado. Voy a ir hasta allá simplemente para curarme. Ok. Los bebecitos estos entonces sacan bastante más vida de lo que pensaba. Ah, y acá es donde teníamos el acceso a otra área más. Que yo entiendo que en el mapa igual está marcado de forma distinta a los colores. ¿Será esta la primera que podemos acceder? O sea, como acá... Capaz conseguimos una habilidad nueva acá. Por lo menos que nos permita... Todas las fachas. Este enemigo tiene todas las fachas. ¿Qué chucha representa? No tengo idea. Pero es toda la facha. Al ave María. No sé. Ahí estamos. Bien. No. Pegale, Pablo. Ahí está. Bueno. No estamos... Todas las... Qué facheros que se ven algunos enemigos. Es como que... Ya en el 1 se vean bastante bien. En este casi que diría que... No quiero decir que se ven mejor, pero... Pero... Siento que hay como muchísima variedad. Y hay algunos que están muy muy buenos. Ok. Esto nos lleva al teletransportador. Siento igual que me estoy perdiendo de algo. Ok. Este era el otro área a la que no podíamos acceder antes. Perfecto. Bueno. Básicamente desbloqueamos un shortcut. No es menor. No es menor. Siento que nos va a venir bien más adelante. Porque además en este juego no te... La teletransportación es medio escasa, entonces... Y... No es que te solucione automáticamente... Dónde ir. Ah, mira. No. Ok. No fue tan grave. Pergamino del anciano. ¿Qué será esto? Manuscrito que pertenece al irascible anciano que mora en el cacerío de los nudos de oro. No tengo ni idea de qué es eso. Así que... Por ahora no me tengo que preocupar. O capaz sí. Y ya tener más de antemano. Estos bichos necesito pasar de alguna manera. Esas cosas medio de madera, medio locas. Para esto... Ya te digo que si intento pelearle a estos bichos acá... La voy a pasar mal. Con las pelotitas esas que están girando. Bueno. No sacan tanta vida... Pero los voy a ignorar. Guardapalo. Ahí estamos. A este no lo voy a ignorar porque... Conseguimos unas marcas del martirio. Esas las podríamos ir a intercambiar igual. Necesitamos algo para hacer sonar esa campana. De vuelta. Calculo que doble golpe. Doble salto, digo. Ya eliminamos 300 enemigos utilizando una de las armas. Bien. Porque me acaba de dar el logro. Entonces, acá... Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner... No. ¿Saben qué? Tenemos que poner esto acá. Listo. Por ahí hay un tesoro. Y lo vimos. Ya sabemos lo que hay. Me sorprende que ya hayamos... Eliminado... Eliminado a 300 enemigos. Siento que el juego recién arrancó. Ahí. Me confundí. Vamos a salir de esa. Ah, cambié de... Qué tarado. Había cambiado de ítem sin darme cuenta. Pasó una moto haciendo todo el ruido que podía hacer. A ver. Ok. Bueno. Todavía no estoy encontrando tanto uso a estas cositas. Como que... Hasta ahora el... El masazo gigante... Me viene resultando bastante más... Siento que la otra no está haciendo el suficiente daño. No tiene alcance. Es como que... Creo que es... Hasta argumentaría que parece ser el modo difícil del juego. Sin haber... Encontrado la última espada. Bien. Ahí está, papu. Ahora sí. Nueva arma obtenida. Ruego al alba. Che, se ve fachera ahí, ¿vale? Ruego al alba es el arma más equilibrada de tu arsenal. Tras sus vastos filos aserrados, se esconde un arma versátil capaz de combinar potentes a cometidas sin dar un segundo de trego al enemigo. Un pacto de sangre permitirá que las heridas de los enemigos sanen las de su portador. Ok. Peso del pecado, en el aire pulsa para abajo y parada RB. Ok. También tenemos el parry con esto. Podemos hacer este descenso. Perfecto. Supongo que esta debe ser... Como que tenés que aprenderte bien el timing para que te salga a atacar seguido. Ruego al alba puede destruir ciertas superficies que son impenetrables. Alcanza una gran altura y combina con ruego al alba equipada. Si se realiza a la altura suficiente, el peso del pecado arrasará con todo a su paso al caer. Ok. Ok. Tengo que hacerlo, pero... Bien. Tiene como un área bastante generosa. Y eso nos permitiría a nosotros ir y alcanzar el jefe que hace un rato no habíamos podido. Pero... Ok. Necesitamos ir por arriba para eso. Y acá tengo algo más. Ok. Enemigos. Perfecto. Esto va a activar estas mecánicas. Y si yo quiero el cofre. Perfecto. Relámpago vitrificado. Andás a ver qué será esa cosa. Aumenta ligeramente la resistencia del daño en el relámpago. Bueno, supongo que eso me lo podría haber visto venir. Bueno. Esto acá. Ahora se va a empezar a mover. Esto acá. Listo. Ahí tenemos un ascensorcito. Oh. Ok. Tiene un parry mejor que la otra. Bueno, veredicto. No sé cómo voy a hacer. Con la... Con las espaditas chiquititas. No le veo uso práctico. Esta tiene un mejor parry. Mejor daño. No es más rápida, pero... En principio no me cambia. Ah, mirá. Y ahora. Esto sube acá. Bueno. Esto lo usamos a funcionar así. Esto me lleva por acá. Tuki-tuki. Ok. Y yo puedo... Tac. Ahí está. Tiene onda. Me pregunto... O sea, claramente lo diseñaron y el juego... Ah, mirá. Está sacado también. Esta corona de bellas edificaciones fue construida para poder estudiar el brillo sobrecogedor que hacía intuir la forma de una basílica que una vez unos fervorosos devotos atestiguaron haber presenciado. Nunca nadie había podido ver aquello de nuevo. Hasta ahora. Es a Lord Londo, chicos. No sé qué tal a Lord Londo. Todos al revelarnos lo que ha estado oculto, invisible y prohibido. Echad un vistazo a nuestro escaparate. Aumenta la resistencia al daño del fuego. Crea una raíz eléctrica que causa daño del relámpago. Voy a comprar esto porque es lo más caro. Y lo otro lo puedo comprar. No nos quedan más artículos. Pero nunca se sabe qué puede aparecer en esos caminos. Volved más tarde, pues, pendiente. Me gusta la voz del tiempo. Porque no es un bajón, básicamente. Ah, mirá. Podés como concatenar ataques para quedarte en el aire. Eso lo vamos a tener que utilizar de alguna manera. Vamos. Zafamos, pero de una forma. Ok, de vuelta. No entiendo cuál es el uso de las espaditas chiquititas. No me interesa. Bien. Listo. Pasamos. Bien. No tengo mucha vida, lamentablemente. Así que muy bien. En realidad no estamos. Decime que hay un punto de guardado por acá cerca. No. Tenemos algo mejor todavía. La posibilidad de venir para acá. Tuki. Entonces. Vamos a ver si podemos efectivamente. Finiquitar esto. Con. Un jefecito. Por lo menos verlo. No creo que le gane, pero. Aún si lo presencio. Esto acá. Estamos. Estamos tan cerca. O sea. Mi único interés es verlo. Y pelearlo un poco. Bueno. Si lo veo técnicamente. Estamos asumiendo cierto nivel de pelea. Porque. No es que entró a la arena. Le digo salud. Le digo adiós y me voy. Lo que yo no sé. Acá. Ok. Ahí estamos. Jodeme que acá no está la pelea. Acá. Esto es un escenario para. Para pelearme creo. Sí. Sí. Bueno. Por ahora. Estos quizás son los peores. No. Bueno. El jefe no quiere aparecer chico. No se quiere mostrar. Vamos a dejar este video acá. Y vamos a continuar después con el Blasphemous. Espero que les haya gustado. Déjenme lo dices así. Lo estoy súper disfrutando igual. Todavía no vimos un jefe. Pero se siente mucho más ágil. Se siente mucho mejor el juego la verdad. Siento que ya hay más variedad. Ya. En lo poco que vimos. En las dos horas. Ya nos tiraron un montón de mecánicas nuevas. La música. Los ambientes. Hay otro trabajo de fondo. Y tengo muchas ganas de seguirlo. Así que síganme para más. Pregunta importante. ¿Vas a querer pizza? Sí. ¿Vos? Sí. Vamos a comer pizza con Kami.